eeeh muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo video yo hoy voy a abrir unos cuantos multisumons usan unos cuantos summons porque esta aqui ya el summon de cooler vale el torneo acabo ayer y ahora ves de un single summon que le ha tocado un Napa R y tu voy a abrir otro single summon vale yo tambien no tu no tu no tu uno tu si no vale yo si te gusta yo si no vale eh eh mr satan por la derecha mr satan por la derecha el tambien eh no el super saiyan y yo no super saiyan 1 el super saiyan 2 y los super saiyan res osea que es un s r pues puse un R de nuevo saiyan un R un s r que sale en el toser el toser es del equipo de de cooler pero bueno eh cooler ya se que no es muy bueno que se diga pero me encanta la quinta forma a ver hay dos coolers este y este yo quiero mas este porque hace la supernova quiero este tambien este no este ya lo tengo no eh si y este si 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 me toco un culo eh lo invito abriendo ya multisumon esta guardando hasta 50 piedras mira es que veo que me quedo en cuartos en plan me quedo de verdad mas mr satan por la izquierda que ya te me tiene que tocar un cooler tío por favor que no me toque ni el broly ni 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 el el freezer full power porque ya lo tuve una vez y lo use para la so para las vaga points esto es una que no sufreis arco iris ni super saiyan bueno puede haber un by guys eh no creo porque a mi nunca me tocan by guys by guys by guys it's over freezer no me lo creo hace cuanto tiempo que no se me cruje la pantalla un guacu black ssr esto es malito ya lo se napa sr super saiyan broly ssr dos personajes que no quiero usar de todos los personajes que había ssrs me tocan los dos que no quiero de verdad yo no me entiendo un piccolo r un super saiyan rooms kit ssr super saiyan 2 goku jt un guldo r no me lo creo tío un piccolo r no no puedo que ahora si tío me ha tocado tres personajes dos que no quería porque goku black no lo tenía pero me da igual porque yo tengo el rose y un chao ssr porque el legendario broly super saiyan ya lo tengo y luego el goku jt y super saiyan 2 ya lo tengo también y termina que el multi sumon ay que decepción pero bueno tres ssrs un goku black un goku black no lo tenía pero cool ha sido lo que ha sido lo que hay pues ya están aquí lo del torneo ahí para que nos den ya las cosas osea todo lo que hemos ganado no se en cual puesto he quedado no lo he mirado la ultima vez que sigo a dos millones y medio de puntos no he querido no he querido porque me olvidé que ayer era el demo día me olvidé y dije hoy por la mañana ostras me he olvidado pero bueno el dos millones de puntos me han dado un ticket de oro y no se que y me he cagado mucho pero bueno de cual de momento voy a ir aquí me han tocado otro porque si lo veis yo vengo aquí y aquí está el que primero me tocó vale y bueno también tengo aquí el goku super saiyan 2 titi que ya está al nivel máximo y aquí abajo este es el nuevo y este es el nuevo que bueno goku black hay un goku black distinto que lo ganas es este no es muy bueno tengo que decirlo pero un goku black esta me encanta como aparece así y luego ya tengo el rose también que bueno no está nada mal ya tengo tres goku blacks y unos rose pero bueno espero que os haya gustado este opening me han quedado cuatro piedras si me han quedado cinco hubiese abierto un single shaman pero no puedo porque me he quedado uno pero bueno espero que os haya gustado este vídeo comentar que os agradece y nos vemos la próxima adiós